No jodas, entrevista Entrevista, entrevista A ver, todos estamos yendo a A la camocina de Santuglaulia, a ver quién está ahí, chibi Por acá, la vaca Lleva hasta adelante Yo también La marquilla, la jelena La rilmo Néstor La Cindy Con su hijo adictivo Con su hijo adictivo, los dos están yendo La Nayeli José y sus dos hijos La mía y la María también La señora Berta La Yeshica La Vilma, la Yeshica Si mueren ya, caballero, cuéntanos la madre, encontrar su cuerpo La diritista ¡No, mira! ¡No, mira! ¡��ro, déjame! ¡ pará, baja Suerte, suerte! La gente ahí va a salir temprano, está libre de ruedas Esa vida es que era muy importante ¡Ey! Buenas horas, ya te vi aquí ¡Uy! ¡Uy! ¡Usted! ¿Son los dos porcentos? ¿Hay un minado? Tienes los en los minado de la lluvia Acá hay varias lluvias ¡Ey! ¡La cerimonia! ¡Sigue el viaje! ¡Hasta la asfalta! ¡Uy! ¡Ey! ¡Címonos! ¡Se mata allá! ¿Se acertan ahí? ¿Me pintás que en la plata la señorita? Se paró